Los profesores de centros educativos que presentan dificultades en sus plantas físicas estarán junto al Comité Municipal de la ADP, piqueteando a las 9 de la mañana de este martes la Regional de Educación. El Comité Ejecutivo Municipal en la pasada asamblea agendó asuntos de protesta, esta vez con la presencia de las comunidades educativas donde los centros educativos tienen grandes dificultades, donde tenemos centros con falta de baño, falta de persiana, falta de puerta, falta de espacio, falta de verja, falta de personal y esos centros estaremos mañana juntándonos en el Parque Duarte para ir a la Regional, a pedirle a la autoridad, en este caso la Dirección Regional, que nos dé alguna esperanza de que esos centros educativos van a ser intervenidos porque tenemos años a la espera y ellos con la promesa, incluso hay centros que de manera jocosa dicen si por medida fueran, se hubieran terminado, porque han venido 8, 10, 12 comisiones a medir y a los 4 o 5 meses vuelven a medir otra vez y en ese estamos hace años. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.